Hey que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video chicos, el dia de hoy les traigo una aplicación con la cual van a poder poner maxima seguridad en su dispositivo con android asi que si quieres saber de que se trata quédate aqui porque ya comenzamos muy bien chicos vamos a comenzar con el analisis de esta aplicación que lleva por nombre xlog es una aplicación de seguridad que en lo personal me ha gustado bastante y esta seria su simple interfaz, en la parte de abajo vamos a encontrar dos opciones la cual nos va a permitir establecer un pin y establecer lo que seria un patrón en mi caso vamos a seleccionar establecer un pin y pues por acá vamos a seleccionar un numero al azar por ejemplo 2480 y vamos a confirmar una vez mas nuestro pin una vez hecho eso pues nos va a lanzar lo que seria la interfaz original de la aplicación en la cual nos da un pequeño mensaje de bienvenida vamos a encontrarnos aqui en la parte de abajo empezar para bloquear las aplicaciones si por ejemplo aqui vamos a bloquear ajustes whatsapp y facebook vamos a retroceder y aqui simplemente para activar el perfil vamos a darle un click y de esta manera pues ya estarian activadas las aplicaciones aqui en este apartado de apagado vamos a encontrar lo que seria pues para apagar e encender la aplicación vamos a darle un click y en este momento pues ya la aplicación quedaria funcionando vamos a encontrarnos tambien con un perfil de casa por ejemplo cuando tu estes en tu casa que tus hermanos quieran revisar tus redes sociales o tus fotos tus videos vas a poder ocultarlo con este perfil en la parte de arriba vas a encontrar diferentes perfiles como fiesta, el colegio, la cafetería entre otras cosas mas vamos a encontrarnos tambien con un pequeño lapicito el cual vamos a poder poner un perfil pues personalizado vamos a encontrarnos de este lado una pequeña barra lateral en la cual vamos a encontrar una nueva opcion llamada bóveda de medios esta opcion nos va a permitir ocultar lo que serian imágenes y videos que tengamos en nuestra galeria simplemente bastaria pulsar en el signo de mas y vamos a irnos a nuestra galeria en la cual vamos a poder seleccionar las imágenes que nosotros deseemos ocultar por aqui vamos a seleccionar estas dos y vamos a darle al apartado de añadir nos va a pedir que habilitemos lo que seria las opciones en el administrador y pues aqui le vamos a dar los permisos y una vez hecho eso pues como podemos notar ya tendriamos estas dos imágenes privadas por decirlo asi ya que nadie va a poder ver de estas imágenes al menos que tenga nuestra contraseña ya para finalizar con el video te voy a demostrar como es que funciona la aplicación como puedes notar vamos a irnos a whatsapp y tendriamos que poner nuestro codigo para poder ingresar de esta manera ya podriamos pues ingresar a nuestro whatsapp y pues aqui otro ejemplo vamos a irnos a la aplicación de facebook y como podemos notar tambien nos va a pedir lo que seria el pin que ingresamos al inicio en mi opinion personal es una aplicación que te la recomiendo al maximo asi es que aqui en descripción del video vas a poder descargarla sin ningun tipo de problema esto es todo por el video de hoy chicos ya saben que si les gusto pueden apoyarme dejandome un gran like compartan el video suscribanse y sobre todo dejame en el cajon de comentarios que te parecio la aplicación sigueme por mis redes sociales para estar mas en contacto y sin nada mas que agregar yo soy Gerardo de GeraAndroidPro y nos vemos en un proximo video hasta pronto